Muy buenas tardes, diputadas y diputadas de esta décima octava legislatura. Lo ocurrido esta madrugada en el Senado de la República marcará un mal precedente en la vida pública de nuestro querido México. La aprobación a la reforma del Poder Judicial deja a los ciudadanos en un estado de indefensión, ya que elegir por voto popular a ministras, ministros, magistradas, magistrados, así como a los jueces, no es la vía correcta para profesionalizar la impartición de justicia. En Acción Nacional vamos a darlo todo. Seguiremos luchando por México hasta agotar todas las opciones para echar atrás esta mal llamada reforma judicial. Que no se confundan aquellos que creen que esto ya terminó. No, amigas y amigos, seguiremos en pie de lucha. Vamos a tomar todas las acciones posibles y acudiremos a las instancias nacionales e internacionales necesarias para que haya en México una justicia libre e independiente. Vamos a denunciar el engaño del gobierno de Morena, que pretende imponer jueces, magistrados y ministros a modo para apoderarse del Poder Judicial. Es falso que vayan a ser electos, ya que previamente el gobierno los seleccionará y sólo llevará a cabo una simulación. Con este dictamen se destruye el Poder Judicial y se pone en riesgo la democracia de nuestro México. Por eso vamos a continuar hasta las últimas consecuencias, tope donde tope, ya que de ninguna manera vamos a abandonar esta lucha de las y los mexicanos. Con la aprobación de la Reforma Constitucional se violaron los derechos de las y los legisladores a conocer con suficiente tiempo la reforma, así como estudiarla y analizarla, con sus alcances y consecuencias, porque además dicho dictamen fue emitido en la legislatura anterior. Algo similar lo que pasó aquí. Si el gobierno persiste, iniciaremos juicios de amparo en contra del dictamen, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de hacer valer todos los vicios de procedimiento, así como la violación de los derechos de las y los legisladores, tanto en el proceso legislativo como en sus derechos humanos. Vamos a promover controversias constitucionales para que los estados puedan impugnar la Reforma Judicial por la violación a su soberanía en cuanto al diseño y conformación de uno de sus poderes. Abramos paso a la verdadera Reforma Judicial como la que propone Acción Nacional. Que quede claro y fuerte, en Acción Nacional no nos vamos a rendir. ¡Viva México!